Pasamos a nuestra primera entrevista en este espacio informativo. Nos encontramos y ahí le agradecemos su presencia a Vilma Salgado, la doctora en Economía, conocida en la vida pública, en la gestión pública, en el análisis económico. Estimada Vilma, le agradecemos muy buenos días su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a ustedes y a todos quienes nos siguen por esta red. Doctora Salgado, nuevamente agradecerle su presencia en este programa. Queríamos preguntarle y que nos haga un poco también de memoria. ¿Por qué hacer una acción de protección en contra de las medidas o un poco de los planteamientos del FMI? Nosotros tenemos amplia experiencia en la intervención del FMI en nuestra economía y en las economías de los países en desarrollo en general. ¿No es cierto? Desde que fue creado, desde que entró en operación esta institución, ha intervenido en la economía. Esta institución fue creada con el objeto de velar por la estabilidad cambiaria, pero no es lo que ha venido haciendo. El FMI lo que hace desde siempre es velar por los intereses de los acreedores, de los países acreedores. Entonces, intervienen las economías, ¿no es cierto? Concede un pequeño préstamo, porque son pequeños préstamos que se van desembolsando en cuotas, pero altamente condicionadas al cumplimiento de una serie de condiciones. Esas condiciones están determinadas en términos de indicadores, incluso semanales, trimestrales, mensuales, indicadores muy precisos. Por ejemplo, un objetivo fundamental del FMI es que en los países en los que interviene se generen excedentes financieros para que se pueda cumplir con el pago del servicio de la deuda a los acreedores. Ese es el objetivo fundamental que se propone el FMI. ¿Cómo se generan esos excedentes? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, ¿qué pone? Reducir el gasto público y la inversión pública. ¿No es cierto? Va por ahí. Pero, ¿cómo reducir el gasto público? ¿Cuáles son las condiciones que pone? Para reducir el gasto público, exige la reducción del número de empleados públicos. Es decir, despedir que el Estado despide empleados públicos y por ahí, obviamente, empezamos viendo que hay una afectación al empleo. La reducción de las remuneraciones de los empleados públicos es otra condición que pone el FMI. La reducción de la inversión pública. Es decir, cuando se reduce la inversión pública, el Estado inyecta menos recursos en la economía y, en consecuencia, hay menos contratos. Y si hay menos contratos, quiere decir que también hay menos contratación de personal. Ustedes ven que por todas las vías afecta al empleo. La política del fondo afecta al empleo. También coloca como una obligación o como una de las condiciones la reducción de los subsidios. En el caso del Ecuador, los subsidios a los combustibles. Los subsidios a los combustibles, si bien es cierto que benefician también a grupos de familias adineradas, pero también llega al conjunto de la población, porque todo el combustible es utilizado para el transporte y todo se transporta. Entonces, cuando se van eliminando esos subsidios, automáticamente, pues, se encarece el costo de vida. Y afecta, en consecuencia, a las familias. Lo que es inaudito es que el Fondo Monetario Internacional elimina o promueve la eliminación de estos subsidios que llegan a la mayoría, pero, en cambio, deja y además promueve que se concedan subsidios a los grupos económicos. Por ejemplo, el gobierno del expresidente Moreno renegoció los contratos petroleros para favorecer los intereses de las compañías petroleras. El gobierno del presidente Moreno dictó, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la ley más llamada de fomento de la producción y el empleo, que está vigente desde agosto del 2018. Y en esa ley concedió amplios subsidios a los grandes grupos económicos, porque él les concedió, le condonó intereses, multas y recargos sobre las deudas que tenían estas grandes empresas, sobre todo petroleras, telefónicas, transnacionales, ¿no es cierto?, grandes importadores, algunos grandes bancos del país, que se beneficiaron por alrededor de mil cien, por más de mil cien millones de dólares con esta condonación, este perdón de intereses, multas y recargos. Y justo sobre este último tema, hay como esta descripción de cuál es la relación de este organismo multilateral con el Estado ecuatoriano, y más específicamente con la administración del gobierno de Ecuador, pero no es de este momento, ha estado presente en la vida política, en la relación con diferentes gobiernos. Y de hecho, hay este nuevo acuerdo, o no tan nuevo, pero hay un acuerdo que se avanzó en la negociación con el expresidente Lenín Moreno Garcés. No se conocía en qué términos, y algunas organizaciones sociales demandaron que se conozca el convenio, en qué términos, cuáles son las cláusulas de negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene conocimiento usted, si se ha avanzado, para conocer el documento de negociación del anterior gobierno, con el cual estaría también este nuevo gobierno del señor Guillermo Lazo, avanzando para la implementación de estos compromisos para poder recibir finalmente el dinero del Fondo Monetario Internacional? Bueno, realmente es más fácil conseguir el contenido de estos acuerdos en fuentes internacionales, ¿no es cierto?, directamente en el mismo Fondo Monetario Internacional. Allí es donde publican los acuerdos que se llegan con los países, porque los gobiernos normalmente tratan de alguna manera de no presentar ante la población estas medidas, estas políticas que acuerdan, porque son absolutamente impopulares. Y entonces, el gobierno anterior, el del expresidente Moreno, firmó dos acuerdos, ¿no?, en septiembre del… en marzo del 2019 el primero, y luego en septiembre del 2020. Acuerdos de… que tienen condiciones similares, aparte de estas que he detallado, ¿no es cierto?, y quisiera resaltar también que en esa misma ley se incluyeron amplias exoneraciones de exoneraciones tributarias, ¿no es cierto?, se decía que el problema más grande es la crisis fiscal, sin embargo, en lugar de cobrar los 4.295 millones de dólares que, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, estaban debiendo, sobre todo grandes empresas, por impuestos no pagados, en lugar de cobrarles, pues les condonaron intereses, multas y recargos, recuperaron alrededor de 1.260 millones, pero y no han explicado hasta hoy que se benefició de los 3.000 millones y qué pasó con los 3.000 millones adicionales. Y en ese mismo momento concedieron también amplias exoneraciones tributarias que llevaron a que el propio Ministerio de Finanzas, en el 2020, estimara que por exoneraciones exoneraciones tributarias que se denominan el gasto fiscal, el monto ascendía alrededor de 7.000 millones de dólares, o sea, fíjense en ustedes las magnitudes, ¿no? Entonces, lo irónico es que en lugar de cobrar 4.295 millones, condonan y luego van al Fondo Monetario, el gobierno anterior, y pide un préstamo de 4.200 millones que se desembolsa en cuotas pero altamente condicionadas, ¿no? Y luego después, en lugar de recuperar o de revisar las amplias exoneraciones tributarias, 7.000 millones, van y piden un préstamo de 6.500 millones, nuevamente altamente condicionado. La semana pasada, además, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, publicó una información en la que dice que el Ecuador pierde cada año 7.600 millones de dólares por evasión y ilusión fiscal, y que esta evasión y ilusión fiscal está concentrada sobre todo en las grandes empresas. Y esta es una responsabilidad del Estado, de los gobiernos, cobrar los impuestos que corresponden, pero no cargar el peso de ese ajuste que acuerdan con el Fondo Monetario sobre clases medias y clases populares como lo vienen haciendo, aumentando la pobreza, ¿no es cierto? El, sobre todo, el desempleo. Nosotros tenemos información que nos ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no es cierto?, en la que nos dice que por lo menos un millón de personas dejaron de pertenecer a la clase media y pasaron a las clases populares por la pérdida de empleos. Esto impacta también sobre la seguridad social y sobre el propio ingreso público, porque las políticas del fondo provocan recesión, ¿no es cierto? Se reducen los ingresos de las familias, las familias no tienen para comprar, la demanda se comprime y en consecuencia la economía entra en recesión. Y cuando la economía entra en recesión también el ingreso del Estado cae. Ahora, estimada Vilma, queríamos preguntarle, si bien no hemos conocido los términos de negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué ha pasado con el destino de estos préstamos? Se conoce un poco cuál, un poco el discurso, obviamente ha sido que se han denado los huecos fiscales del presupuesto del Estado, pero efectivamente, ¿hacia dónde va el dinero que se ha perdido del Fondo Monetario? Bueno, en la medida en que el gobierno no hace ningún esfuerzo por recuperar lo que tiene que recuperar, ¿no es cierto?, por impuestos, por eso la evasión fiscal. Y en lugar de hacer eso, concede exoneraciones y condona, entonces pierde ingresos fiscales. Y al restringirse la economía, al caer en recesión, o sea, caen también los ingresos fiscales. Allí se produce entonces un hueco fiscal, un déficit fiscal. Y estos recursos que vienen del fondo, los pocos recursos que ingresan, pues sirven para susanar ese déficit del gasto fiscal, ¿no es cierto? Pero entonces, lo que es importante mostrarle a la población es que son las políticas las que provocan la recesión, el empobrecimiento, las pérdidas de empleo, y que no es la única alternativa, porque más aún en plena pandemia nosotros hemos visto cómo en la mayor parte de países del mundo, los gobiernos han hecho esfuerzos para inyectar gran cantidad de recursos a la economía, para atender directamente a las familias afectadas por el desempleo, entregándoles recursos económicos directamente a las familias, entregando recursos a las empresas para impedir su quiebra, ¿no es cierto? Para que, cuidando el empleo. Y además, los bancos centrales han entregado cifras millonarias a los estados, para evitar precisamente que vayan a entrar en políticas recesivas, porque lo que se recomienda es una política expansiva del gasto, para contrarrestar el efecto de la pandemia. Sin embargo, en el caso del Ecuador, el gobierno del expresidente Moreno hizo exactamente todo lo contrario, y más bien aprovechó la pandemia, incluso para eliminar los subsidios a los combustibles. Vemos que en este momento, pues los precios de los combustibles están subiendo, y se pretende que lleguen a los precios internacionales, para poner en operación leyes que afectan a la población, ¿no es cierto? Como esta misma ley, bueno, la ley de defensa, llamada de ayuda humanitaria, en la que se eliminaron una cantidad de beneficios laborales. Vimos los despidos intempestivos. Todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las demandas de inconstitucionalidad planteadas por las organizaciones de trabajadores. Entonces, todas fueron medidas que afectan los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, y medidas que profundizan los problemas de las familias, aumentando tanto la pobreza y sobre todo la miseria. Y esto es entonces, frente a esto, es que organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Económicos y Sociales, el Observatorio de la Dolarización, Acción Jurídica Popular, han presentado este acto de protección, ¿no es cierto? Es una acción de protección. Esta acción de protección ha sido parcialmente atendida favorablemente por el juez, en el que ha recaído este caso, la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en la parroquia Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito. Y si me permiten, les leo exactamente una parte, una fracción, para quienes nos están siguiendo, pues vean a la conclusión que llega el juez, ¿no? El juez dice, en términos sencillos, en esta causa sí se ha verificado que un elevado número de personas ha perdido su trabajo, que la política económica desarrollada por los demandados responsables de la misma está generando desempleo, no sólo en el sector público, sino también en el sector privado, que todas esas personas que pierden el trabajo están sufriendo y afectadas en su dignidad y posibilidades de llevar una vida digna, y que por tanto es necesario que los demandados responsables de la política económica reformulen la misma, generen nuevas alternativas tanto en lo público como en lo privado para proteger el derecho al trabajo y mejoren las tasas de pleno empleo, teniendo en cuenta que ante la falta de prueba de los demandados, es decir, el gobierno del Ministerio de Finanzas no acató la orden del juez de presentar pruebas de descargo, si es que así creían conveniente, sino que guardaron silencio y más bien amenazado al juez. En consecuencia, pues no han presentado la prueba como correspondía y por eso dice, pues, el juez que ante la falta de prueba de los demandados se tendrá como ciertos los hechos narrados en la demanda y que no todos los finiquitos y la baja de la tasa de empleo se puede imputar a factores como la pandemia o baja del precio del petróleo. Por lo tanto, es necesario que los demandados reconsideren las consecuencias negativas en la tasa de pleno empleo y la protección a los derechos laborales. Esto como una alternativa de búsqueda de soluciones al problema de los derechos laborales que afectan la dignidad humana en el marco del Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. Ahora, justamente, estimada Vilma, sabemos que hoy se lleva una audiencia más en este caso. ¿Qué se podría esperar? ¿Cuál es lo que se espera de ustedes como organizaciones demandantes de que dicte la justicia ecuatoriana? Bueno, ha habido una apelación, va a una segunda instancia, empieza a las 11 de la mañana. Esperemos, pues, que se ratifique en la siguiente instancia, digamos, en la Corte Provincial, que se ratifique en las… quizás van a pedir nuevamente insistir a los demandados, en este caso al Ministerio de Finanzas, al gobierno, que presente, pues, las pruebas que considere para demostrar que sus medidas no afectaron el empleo, lo cual es bastante difícil, porque es clarísimo los despidos masivos de empleados públicos, las medidas que han tomado, afectando directamente a las familias ecuatorianas. Y que se ejecute lo que ordena el juez. Si me permiten, quisiera leer lo que dice aquí. Declarar que la política económica, y dentro de esta, la política pública de protección al trabajo y pleno empleo, ejecutada y evaluada por estos legitimados pasivos, vulnera el derecho al trabajo garantizado en el artículo 33 de la Constitución, afectando la dignidad humana. Como medida de reparación, se dispone que estos legitimados pasivos, de manera inmediata y obligatoria, reformulen la política económica, y dentro de esta, la política pública de protección al empleo conforme a las exigencias establecidas, tanto en la Constitución, en la normativa legal y en el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de garantizar el derecho al trabajo y elevar la tasa de pleno empleo. En un plazo prudencial, formulen políticas públicas específicas, encaminadas a la protección del trabajo y pleno empleo con objetivos y metas puntuales y verificables objetivamente. Ofíciese a la Defensoría del Pueblo para que haga seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia. Esto es lo importante realmente de esta demanda de acción de protección que ha sido presentada por las organizaciones sociales, que sienta un precedente de que las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de respetar los derechos humanos y de velar porque se cumpla el derecho al trabajo y todos los derechos que están garantizados en la Constitución del Ecuador. Finalmente, para ya cerrar y agradecer esta entrevista, las acciones que debe, que está llevando el gobierno nacional en materia económica tienen que ver con estos compromisos adquiridos ya con este tipo de instituciones, no solo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y así otros organismos, otros estados del endeudamiento con otras naciones como con China. En fin, se ha hablado en estas últimas semanas de que no se avizora o no presenta o no termina de presentar el señor presidente Guillermo Lazo su política económica, pero entre líneas ya está marcada la política económica, ya está ahí por estos compromisos. Desde su visión, Vilma, ¿cuál sería un punto o un hito en el cual ya se debele esta política desde el actual gobierno de Ecuador? En donde los pobladores de a pie podamos ver, finalmente esto se está ejecutando, porque así pasó quizá en octubre de 2019 con el intento de eliminación de subsidio a la gasolina y vimos cuál fue el resultado del descontento en la población ecuatoriana. ¿Qué pasará quizá en esta implementación de la política económica desde el actual gobierno? Bueno, el actual gobierno ha manifestado que está renegociando los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente no sabemos exactamente qué es lo que está renegociando, ¿no? No se nos ha presentado, tampoco ha aparecido publicado, porque entiendo que están recién en negociaciones y en acuerdos, pero podemos ver el plan que presentó el plan de gobierno y el plan que presentó el mismo el señor Lasz cuando era candidato, ¿no es cierto?, en el Consejo Nacional Electoral. Y allí se ve claramente que está totalmente alineado con la visión del Fondo Monetario Internacional. Más aún, en estos mismos momentos, escuchamos casi todos los días que continúan negociando, por ejemplo, para el ingreso a la Alianza del Pacífico y que continúan negociando para los tratados de libre comercio. Aquí tenemos que poner mucha atención porque démonos cuenta que si los Estados Unidos no puede competir con China y por esa razón están en una guerra comercial que se puede leer en todos los diarios, ¿no es cierto?, Estados Unidos está poniendo restricciones para que no ingresen importaciones procedentes de China porque quiere proteger el empleo o quiere que las transnacionales regresen a producir dentro de su territorio porque allí se genera el empleo. Esto tenemos que tener bien claro los ecuatorianos, que donde se genera el empleo es en donde se producen los bienes y los servicios, ¿no es cierto? Y entonces, si Estados Unidos no puede competir con China, ¿cómo se le puede ocurrir al Ecuador, al gobierno ecuatoriano, que las empresas debilitadas por la pandemia, por las políticas económicas aplicadas, por el ningún tipo de apoyo que reciben localmente, vayan a poder competir y en ese sentido ya han presentado su preocupación, incluso grandes empresas como la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria textil. Entonces, los mismos agricultores, ¿no es cierto?, que tuvieron hace unas dos semanas unas reuniones en Imbabura con el presidente Lazo y en la que le plantearon su preocupación por el contrabando de los países vecinos que pueden devaluar sus monedas, de hecho lo hacen y vemos cuando se devalúan sus monedas los precios en esos países se abaratan y en consecuencia la gente tiende a ir a comprar en esos países, ingresa el contrabando y eso les afecta, el contrabando, entonces no se puede legalizar el contrabando para que sea un comercio legal, porque entonces eso sería la ruina para muchos productores con el consecuente impacto negativo sobre el empleo. Esto es lo que tenemos que estar atentos, el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las medidas que se van implementando? Doctora Salgado, muchísimas gracias por participar acá en Voces y Propuestas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.